En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El barba, santo y ateo es un drama poético escrito por el gaditano Enrique Rojas en torno a la vida y el pensamiento de Fermín Salvochea. Enrique, ¿por qué elegiste la figura de Fermín Salvochea para escribir este libro? La elegí por una cosa muy sencilla, una persona y una persona que me encanta, me ha atraído desde siempre, me parece una persona ejemplar y admirable. Lo tenía en mente hace mucho tiempo y aprovechando que este año se cumplía el 110 aniversario de su muerte, lo tenía y aquí hemos considerado oportuno, que era el momento idóneo para sacarla a la luz. Y has escrito una obra muy particular. Es una obra de teatro basada en su vida, con toques flamencos. Los poemas que componen la obra son tranquillos, son soleares, son peteneras, son cantes flamencos en definitiva. Y luego la historia de su vida en prosa. Lo único que hay en verso son los palos flamencos que van apoyando el texto de la obra. Una obra que se podría representar. Se podría representar y esperemos que se represente. Ah, esa es la idea, ¿no? Estamos en ello, estamos en ello. Estamos intentando ver si año, año y medio podemos representarla. Lo que pasa es que la vida de Fermín Salvochea era muy densa y con muchos episodios como para resumirla quizá en un libro tan breve. Ahí estaba el reto de condensarlo un poquito y de tocar las partes que a mí me han intrigado y me han apasionado de su vida. Ahí estaba el reto y ahí está el resultado. De momento nadie me ha dicho nada de ni bueno ni malo, ¿no? Estamos ahí, estamos ahí, acabo de salir y me consta que hay amigos y no tan amigos que lo están leyendo y ya me imagino que me comentarán algo y me dirán algo. La idea era esa, breve, porque claro, a la hora de tú representarlos, las partes que llaman flamencos se extenderían mucho. Sí. Entonces sería interminable, ¿no? Encantar una soleada, encantar una petenera, puede tardar cinco o seis minutos, ¿no? Si lo hacemos todos, pues sería muy extenso, ¿no? Claro, te puedes tirar otra vida entera. La vida entera, para verla, ¿no? Entonces, ya digo, he intentado poner las partes, por lo menos que a mí personalmente, más me han intrigado de su vida y creo que a mí personalmente ha resultado, estoy muy satisfecho. ¿Tú crees que en Cádiz se tiene una idea clara y certera, así en general, de quién fue y de qué hizo Fermín Salvochea? Yo creo que precisamente en Cádiz sí. Yo creo que sí, yo creo que en Cádiz lo que a mí me han contado y lo que la gente de Cádiz, coincide mucho con lo que yo he leído luego sobre él, ¿no? Luego, claro, como todo el mundo, pues tiene tus seguidores y tiene tus detractores. Yo, personalmente, soy bastante seguidor de su vida. Sí. Y la verdad es que lo que yo he leído y lo que me han contado coincide mucho, por lo cual entiendo que sí, que tiene cierta conciencia de quién es y de lo que hizo y por lo que vivió. Pero quizás se la ha mitificado un poco, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Lo que tú decías, tiene sus seguidores y sus detractores. Pues probablemente, ¿no? Probablemente es como cuando alguien nos admira, nos admira demasiado y cuando alguien nos tiene mal concepto, nosotros siempre también es demasiado, ¿no? Puede ser, es probable, es probable. Pero se habla siempre del alcalde del pueblo, al que la gente le quería, que hizo tal, que hizo cual, pero realmente Fermín Salvochea, como alcalde, no estuvo mucho tiempo al frente de ese... Estuvo bastante poco, quizás menos del que debería. Quizás menos del que debería. La verdad es que como alcalde, yo me he fijado más en su parte personal, en la persona, y en él que en lo que es su alcaldía, que como tú dices, fue muy breve, demasiado breve quizás, ¿no? Pero son cosas que nunca podríamos saber cómo hubiese sido de alcalde, si hubiese estado más tiempo o menos. Me quedo con la persona, me quedo con sus actos, que es lo que a mí me atrae de él y es lo que yo he intentado poner ahí. Me he salido un poco del tema político y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es el Fermín Salvochea que podemos encontrar aquí en el Barba, santo y ateo? Pues para mí, básicamente eso, santo y ateo, por eso lo tengo como subtítulo. Es llevar a esos dos extremos lo que hemos dicho antes, ¿no? De cuando una persona te admira mucho o no te admira tanto. Santo, porque para mí era un hombre bueno, por lo que conozco de él, era un hombre bueno. Y ateo porque evidentemente lo era, ¿no? Sí. Entonces juego con las dos palabras que, como una contradicción, ¿no? Eso, como se puede ser santo y ateo. Pues yo creo que si alguien es santo y ateo, es precisamente él. Y por eso, lo de santo es simplemente porque lo tengo como una buena persona y a lo mejor no llega, ¿no? Sí. Como me han dicho antes, a lo mejor no es que no sea un santo, ¿vale? Pero para mí era una muy buena persona y aparte tenía la peculiaridad de ser ateo o las cosas de ser ateo. Sí. Y claro, he jugado con ese título ahí un poco a mala leche, ¿no? Un concepto de santidad diferente del de la iglesia, ¿no? Correcto, eso, básicamente eso. Tú decías antes que esto es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Con partes que se supone que son para cantarlas, además. Y que te gustaría que se representase, pero ¿estás detrás de ello o no? Estoy, estoy detrás de ello, estoy detrás de ello. Ahora, en este momento, tengo muy poco tiempo, porque estoy con trabajos que me están sirviendo mucho tiempo, pero llevo tiempo detrás de ello, además. La idea de representarla estaba antes incluso de que se publicara, ¿no? La idea era representarla y no publicarla. Lo que pasa es que surgió la oportunidad y se ha editado, pero es anterior la idea de hacerla, de representarla. Bueno, pues mientras conseguimos, o se consigue que se represente, ya saben, pueden disfrutar de este libro, El Barba, Santo y Ateo, de Enrique Rojas. Muchas gracias, Enrique, por este ratito de conversación. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina